La primera y segunda sección del malecón de Puerto Vallarta sufrieron daños por el paso del huracán Lidia durante la noche del martes y madrugada del miércoles. El principal atractivo de la ciudad amaneció con decenas de árboles tirados sobre el paso peatonal y algunas luminarias que sucumbieron por las ráfagas de viento. En la primera sección del malecón se contaron más de cinco árboles caídos que ya estaban siendo retirados a primera hora de este miércoles, mientras que en la segunda sección del malecón el oleaje provocó que rocas de todos los tamaños llegaran a la zona peatonal, además de que algunas luminarias terminaron tiradas. También algunas fachadas de comercios fueron arrancadas por los fuertes vientos, aunque no hay personas lesionadas ni daños mayores. En la desembocadura del río Cuale tampoco hay hechos relevantes, únicamente troncos de árboles que fueron arrastrados por el río y un cauce elevado que no pone en riesgo a la población. Serán horas en las que las labores de limpieza tomarán preponderancia y se espera que para la tarde y noche de este miércoles el malecón se encuentre en condiciones óptimas nuevamente. Con imágenes de Eliseo Cruz para CPS Noticias, Milton Colmenares.